Deseo atardeceres románticos, deseo el olor de tus sábanas, el color de los atardeceres, cambiar el dolor por los placeres. Raro que existen motivos para seguir aún aquí, con gusto, con rabia y alegría, sigo viviendo gracias a ti. Unirse a dos es seguir viviendo, unir sentimientos es amarse, volver a comenzar y a caminar, y con pasión y amor encontrarse. Deseo atardeceres románticos, deseo el olor de tus sábanas, el color de los atardeceres, cambiar el dolor por los placeres. Creo que hubo un momento, en que desaparecí por completo, hoy, afortunadamente gracias a ti, volví a sentirme de amor repleto. Deseo de nuevo el olor del mar, deseo la arena de esa playa inmensa, donde podamos pasear nuestro amor, donde las pasiones serán más intensas. Si deseo atardeceres románticos, deseo el olor de tus sábanas, el color de los atardeceres, cambiar el dolor por los placeres. Deseo de nuevo el olor del mar, deseo la arena de 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 la